El Instituto Cervantes ha puesto en marcha una biblioteca electrónica para cualquier persona que quiera leer en español sin que tenga que venir a la biblioteca. Lo podrá hacer desde cualquier dispositivo electrónico. En la biblioteca electrónica hay de todo. Novedades, clásicos, hay narrativa, ensayo, literatura infantil y juvenil y también mucha literatura especializada. Darse de alta es muy fácil. Solo tienes que teclear tu número de carné y tu contraseña. Si no tienes carné de la biblioteca lo puedes solicitar en línea. Para tabletas y móviles también te puedes descargar nuestra aplicación de lectura. Accede a la mejor literatura española e hispanoamericana desde tu sofá. De forma fácil y cómoda. Encontrarás audiolibros para escuchar desde tu casa o para llevar. Una vez le pregunté a mamá si aquella fuerza podía verse. Ella me respondió que tenía que ser siempre invisible. Si eres nativo digital, esta es tu biblioteca. Encontrarás una estupenda selección de literatura infantil y juvenil lista para descargar. Si eres estudiante de español, este es tu sitio. Descarga una lectura o un audio adaptado a tu nivel. La Biblioteca Electrónica del Instituto Cervantes es también un lugar de encuentro. Puedes compartir tu experiencia lectora con otros usuarios de nuestra red o chatear con autores como Almudena Grandes o Sergio Ramírez. ¿Estás haciendo un trabajo o buscas información especializada en español? La Biblioteca Electrónica te ofrece multitud de recursos para investigar o profundizar en temas que sean de tu interés. Si buscas buena literatura en español, te invitamos a descubrir una nueva forma de leer. ¡Suscríbete al canal!